Hola gente, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de esta nueva serie Al fin terminamos con Fear 3 y comenzamos otra serie Primeramente, les digo serie aunque es una serie de videos Comenzamos con The Walking Dead, el capítulo última temporada El capítulo 1 de la última temporada Sé que no jugué la segunda temporada Donde me dejamos Clementine, donde creyó y todo lo demás Pero es que aún sigo en eso, buscándome el juego, comprándome el juego En cambio tengo este Vamos a comenzar, tenemos 4 episodios, aquí ya Clementine, espérate, no solo la segunda Me faltaron 2 temporadas, ¿por qué jugar? La de 666 días creo, 600 días La de cuando Clementine es grande Y cuando conoce a la otra A la otro grupo Me faltaron 2 temporadas, pero esa la vamos a jugar en Twitch Mientras tanto nosotros sí jugamos la primera temporada Así que espero que la disfruten Bueno, si no me vieron En el final estará el video Mientras comencemos con esto Creo que está en inglés Cuando los muertos comenzaron a caminar Yo estaba pequeña y sola ¿Te contaste tu historia? Cuando la muerte Hasta que un hombre llamado Lee became mi protector Bueno, conocido a Lee Todo este asunto comenzó cuando ella era pequeña Y conocido a Lee, que era su protector Lee protegió otras personas también Pero él no podía salvar a todos Pero no podía salvar a todos Oh, esa es Ah, sí, me acuerdo Nosotros escogimos salvar a Doc No podía salvar a todos El mundo no podía salvar a todos Los vivos eran tan peligrosos como los muertos A una mujer en nuestra grupo Nameda Lily Lle lost a su padre Y entonces no podía No podía aguantar Ella tomó la vida Que le salvó Bueno, yo le dije a la vez Lee taught me how to survive He protected me as long as he could But he got bit Because of me And even in the end He was still teaching But even in the end He was still teaching Oh, what did we choose here? I said I think I was always in the movement And always keep moving As much as you can Well What a memory Lee wouldn't make it He knew it was the end He made one final request No, yo le dispare He asked me to shoot him And I did Concha la lora I met another group after that Broken people Running from their past There was a woman Who gave birth to a boy Named Alvin Jr AJ He made it But the mom didn't And I started to take care of him But then Jane left AJ in the snow We thought he was gone forever That was the last straw for Kenny And without Lee around I had to make the call I stopped Kenny Finally gave him peace Puta Kenny me Caía bien It turned out AJ was alive Jane hid him To make a point Knowing what they'd done I still decided we were better together For AJ's sake But like everything else It wouldn't last AJ and I traveled to a new frontier I thought we'd found something that worked But I was wrong again They took AJ from me Said I was too young to take care of him No I fought back But I wasn't strong enough I did a Melody Vivi de los perros I searched for a long time Just when I gave up hope I found him We're searching together now For a place we can call home I'm all AJ has He's all I have And I'll protect him With my life Just like Lee Did for me We're touching But he not talked much To make it He told that he made it Because in Into ads Moving on In earnest A new person A... Javier Javier Looking back This is Baby Is From Ad нав Thinking I I Want to Insert down en cualquier momento a ver ya, ya, puse los subtítulos en grande para que la gente si lo llega a ver en celular se pueda ver bien y lean lo que hice de momento fue todo un resumen de lo que ella video para la llegada de allí ay, es que tenía que moverlo esta en inglés eso si, así que voy a hacer una pequeña traducción y si ustedes pueden mejorarlo todavía están para la cagalosa todavía están para la cagalosa que suena tanto oh, pero esta ay, G oh, esta jugando a la ruleta rusa y esto ah, ¿qué estás haciendo ahí, Goofball? ¿qué estás haciendo ahí, Goofball? pretendiendo que tengo balas pretendiendo que tengo balas no te vemos me está pasando de nervios de los nervios estamos sin balas no me gusta Goofball no me gusta Goofball a ver, ya dice, pero me gusta Goofball Goofball ¿qué es? ¿qué es? Goofball es como pelota de golf no sé, no sé qué es realmente es como un apodo, por eso no había traducción eh ¿qué tal Chidbeard? mierda de pájaro algunas veces tenemos que crecer hay una palabra lindo que dice Clementine ah entonces, supongo que estás todo crecido ahora sí le dijo entonces, creo que has crecido ahora déjame conducir déjame conducir no te voy a dejar conducir ¿qué pasa? AJ hambre hambre o una pavada salvadora o unas pavadas salvadoras aquí, practica tu leyenda ah no pero no quiero que practiquen su mente que tomará tu mente de tu cuerpo se aceran oven crème vanilla ¿Está leyendo un menú? Eh, en segundo pensamiento, no importa. Eso solo te va a hacer más hambre. Aquí vas. Es lo que tenemos. ¿Qué es eso? Nada, tranquilo. Venlo. Vamos a encontrar algo más pronto. Te creo. Era nuestra única ración en todo nuestro puto día y ya se lo di a EJ. Así lo desperdicio. Digo desperdiciar porque pudimos racionarla. Que se coma un poquito. Como el de los Simpsons. El truco es darles pequeñas mordiditas. Ay, 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 ay. Ya. Este juego salió hace dos días a tres. Lo voy a sacar porque está en BOOM. Y es genial. Y es genial. Vamos a jugar como su media horita. ¿Vamos a hacerlo? Creo que. Se ve claro. Se ve despejado. Lo haremos. Vamos. Vamos a lutear. Amigo. Amistoso. Usa la campana. No, me gustó mucho esa idea. Ya. Vamos a tomar esto. Obviamente. Es importante. Necesitamos agua también. Ah, tengo que tomar el agua. Es un juguetico. Es un juguetico. Nada, pues. Eso. Gracias por venir. Encuentre comida. Ahora sí. Puedo disfrutar este gameplay. Amigo. No traspase. No traspase. ¿Qué significa? Significa que las personas aquí. Estaban primero. Ah. Yo también pensaba eso. Sabes que el hecho de. Si tocamos nos van a disparar. Ah, espérate. ¿Qué tal si es al revés? Vamos a tocar el lato. Yo toqué. ¿Qué estás haciendo? ¡Hitshot! Ya, hay un zombi. ¿Puedo jugar a los Snake? Concultarme y matarlo. Silenciosamente. Espero que nadie me descubra. Ya que el zombi está. Bastante cerca de mí. Aquí. Agáchate. Vamos. Hey, G. Cúbreme. Ya. A veces como que. Se ha dado un sacotón espino. ¡Ah! 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 Mejor. Mejor. ¿Esto es mejor? ¿Estás conmigo? Aún aquí. No se pierde. No se pierde. No se pierde. No se pierde. Ya. Ahora... ¿Puedo lootear al zombi? A ver si tiene... ¿Cómo lo...? Eso no... Demos un segundo que voy a aumentar la sensibilidad. Ya. Si alguien ve esto, díganme en los comentarios si el tamaño de los subtítulos está bien. Igual voy a examinarlo para ver si es que se ve bien el teléfono o no. No se ve muy limpia esa agua, eh. Vamos a hablar con ahí. Lo que siempre me enseñaron en los juegos de The Walking Dead es hablar con la gente. Piensa que es una trampa de monstruo. ¿Verdad que Eiji no conoce esto? ¿Verdad que Eiji no tuvo infancia? Quiero probar. Después de cerrar este lugar. Oh, se me había olvidado ese detalle. Para los que no saben Eiji es un bebé. Nació... En esta época de zombis. Para él lo que ustedes viven no es algo normal. Hmm. Interesante. Para él matar zombis todos los días es algo normal. Y buscar comida. Y lutear. Y sobrevivir. Ya tengo una cabeza de venado. Para asustar a Eiji cuando se porte mal. Y decirle que venga el coco. Y enseñarle lo que es el coco. Vamos a ver que hay allá. Permiso señor zombi. Que no se crecen ni de lluvia. Eh... Continuamos. Ya está muerto. Lo que es... Crecí aquí ya está... No pasa mucho tiempo. ¿Cómo podemos interactuar acá? ¡Ah! Mala idea Y así fue como me convertí en zombie No sé de nada Muy niñido, no recuerden nunca Tomar agua en cualquier lado Yo lo hice y casi me inyectan Me quedan mis padres Mandar al doctor a que me inyectara el parásito ¿Qué hacemos dentro de un nuevo lugar? Escuchamos a los monstruos Después de eso Lo que hacemos es escuchar si hay monstruos Buscamos una salida de escape Un lugar donde esconderse O checar la ventana Ah, yo vine a mi Un lugar para salir Porque es lo más importante Eiji siempre está escuchando Ah, chucha He notado que irse ha vuelto un poco insensil No, no pueden No, no pueden La puerta del frente es la única manera Sí Mi decisión dependerá de lo que él se convierta ¿Qué clase de hombre quiero que sea, mi hijo? La puerta de seguridad La puerta de seguridad No puedo esconderse No puedo esconderse No puedo esconderse No sé que estás hungry Estoy también En serio podemos encontrar algo Llego te acaba de dar Una papa Trato de ser una madre y una adolescente La vez casa monstruos No es como la serie Mala idea Ah, ¿qué es esto? Por favor dejadnos solos Esto es lo que queremos ¿Quién es el zombie de toda la vida? Bueno, toda la muerte Yo vine a matarlos para que descanse ¿Tenemos la clave? Mmm, es riesgo Puede haber otro camino a través de esa puerta Vamos a mirar Vamos a ser inteligentes Sí Es cierto Ya, yo vine a matarlos Apuñarlos por la espalda No sé que es su método de querer nada y todo Pero es que Pero es que Su último deseo y todo Pero es que Para que su culpa puedan ser bien ¿Pero? Pues hay que intentarlo Mucha comida enlatada Ellos comieron bien Antes de su última comida Comieron bien Hasta la última cena Hasta la última cena ¿Los botellanos? ¿Los botellanos? ¿Los botellanos? ¿Los botellanos? logre... no sé... sobre él? yo decía algo más, por eso me... me cayó que su mirada desnuda de las mujeres no, es que estoy pegado con esa decisión de quién es esa decisión ya, por bueno, no entendí mucho lo que dijeron por eso es mejor que ustedes... ustedes mismos aprendan a traducir esto bueno, para mí... la llave o la puerta... esas son nuestras opciones es oscuro ahí debemos matar a los monstruos no son personas bueno, ellos solían ser personas y como personas, se preguntan de ser solos entonces, ¿qué es mejor? salían a ser personas, pero esas personas pidieron esta... rejanzo puta, yo digo que los mateo yo sé que allí, obviamente, que si lo estoy mandando ahí no le va a pasar nada es un protagonista no era mejor por la espalda? ay, ay ay, ay ay pero, por favor pero en el cerebro, Clemerton, ¿qué te has enseñado? Ah, escucha, el mandamás salió aquí. Sorry, it had to go this way. Yo sé que su última voluntad fue que no lo molestaran, pero yo opino que se puede tomar hasta que yo esté en vivo. Además, fué una puñaladita viejo, su cuerpo ya está muerto. Ah, hay una buena cosa que se va aquí. ¿Puedo quedar aquí? A ver. No hay nadie aquí. No hay nadie en cualquier lugar. Siempre son solo monstruos. I'm here kiddo No, yo estoy aquí I know No You saying I'm not someone That's not what I mean Manos Just a few Remember what we said You know this Yo sé, yo sé que es la que menos piensan que ella Dicen, a ver Resistate Nunca vacilar Ahí está, resiste Siempre apuntar a la cabeza Y siempre guarda la última bala para aquí Los que no viven el trailer del juego Ahí se lo dicen Ya Me recuerda la habitación de los padres de Ah, de la habitación donde estaban los papás de Ah, ya, para De... De... Una cuna Oh, entonces es un bebé No, 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 no Puede ser por lo que se han despegado Tal vez Lleva tiempo Oh, espérate Sorry buddy These are long gone Fuck Hey, watch the swears I meant shoot Look Estropeado Estropeado Eras hoy Ya, espérate Espérate Por favor Yo estoy aquí Yo soy el último Tumble Just hungry Grumbly In your tumbly No, just regular hungry Como que te suena la tripa Como que ahí le suena mucho la tripa Y la escucho desde aquí No hay mucho más que ver Ah, tengo que moverlo Estos videos voy a traer a subirlos Todos los días Hasta que se vea Oh, los viejos recuerdos De como echarme la cu Oh Eso es Mucho de cosas Había una granada Sí, es Podríamos comer por semanas Con esto Mucho Oh, no Oh, no Es rigged Oh, pero AJ Hubieran sido un problema Los zombis Disparame a mí Te mata No, no No, no Te varía De ser muy rápido Oh, chute Ok Tenemos que volver al carro Corre No Vamos Vamos Es fácil Es fácil Vamos Qué fácil Vamos Qué fácil Oye, pero no me dejó nada, pero no me dejó hacer nada, oh, pero, oh, pero, oh, pero iba a apuñalarlo, ya. Chet, ¡túng, mando! ¿Me la aplasto? ¡Ah! No me metí en el el anforje. ¡Corre, Yu! Oh, pero la electricidad... Oh, no. ¡No! ¡Muere! ¿Qué va a hacer eso? ¡Astilo! ¡Astilo! Dice que el auto no explodera ¡Neutro! ¡Y la llave! ¡Para freno! ¡Pobre! ¡Estuve teniendo el polvo de la atención! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Así se hace! ¡Para freno! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡JJ! ¡Buckle up! ¡Facori! ¡Debo sentirse un bravito! ¡No me he morido! ¡Gracias! ¡Bleca! ¡Ay, Dios! ¡Nos! ¡Phibo! Oh, la wey intensa la cabe Tela Games presenta Este juego siempre a veces tiene los inicios tan intensos Valga la redundancia Como ella empieza a crecer la... No, pero... Ustedes no saben, o una vez si no saben Pero todo lo que tuvo que pasar Clementine Yo no, porque no lo juro de ella No lo juro de ella Para tener ahí y que venga un tipo así Desconocido completamente y me lo roben Un anuncio rapidito Un anuncio rapidito Esta es la última temporada de todos los The Walking Dead Creo que es cuando este Y terminando este capítulo Este juego completo Voy a comenzar con el... Los otros En Twitch Si no lo conocen esta en mi canal Esta en la descripción En el canal de Twitch Si no, lo subían en YouTube Pero yo creo que los livestreams Los subían en YouTube Obviamente aquí serían juegos de una hora Como siempre dicen los livestreams del otro En la primera temporada ¡Estamos! Oh nooo Oh, pero yo vi esta película Ahora es cuando llamo mi armadura a Iron Man Ahora es cuando llamo mi armadura a Iron Man Claro, lo puedo abrir así pero no pude tirando ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Es también una... Un Instagram de una personita que vende... Cosas de Essica Nunca está de más para un regalo para una mujer Un hombre Hay perfumes y de todo Pero usted le eche un vistazo Esa personita es mi polola Si Giovanna Y le está vendiendo Essica Y tiene buenas promociones Buenos perfumes Yo uso varios Para que aprovechen ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hay cosas que trae la revista Essica Así que... Para que pasen a su Instagram La sigan de paso Para ver los productos que siempre ando ofreciendo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y ustedes hablan con ella sobre las ventas. Muy bien, eso fue todo los avisos, ya no voy a dar más. Gracias por su comprensión. Y ahora continuamos con esto. Vamos a hacer un poco más largo esto de capítulo. Porque no me acuerdo cuánto llevo grabando. A ver, vamos a colocarla. Me gusta examinar todo. Para así poder cachar qué me sirve para futuro. No sería mejor hacer una animación así. Esto va a hacer. Estoy haciendo un niño, niña. Esto va a hacer. Ya, tenemos algo con que defendernos. Hay dos camarotes. Y esa foto. Ah, igual tiene que salir. Ojalá eso fuera tan fácil. Lo hace ver tan fácil. Porque es tan difícil para mí. Pues yo soy el manco. Que bonito. Veamos que hay aquí. Yo sé que allí puede estar con aquí. Que bonito. Que bonito. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Niños, no aprendan esas palabras, que malo. ¿Quién es? ¡Oscúntate! ¡Oh, no! Es un niño. ¡Oh, el loco me quiere cuchillar! ¡Quiero un duele a Marte con cuchillos! ¡Estoy justo aquí! ¡Llegué el cuchillo! ¿Puedo que tú hagas lo mismo? No te vamos a matar. Tenemos a tu chico, él está seguro. Él fue el que nos salvó, ¿no? Te voy a llevar a verlo. Solo ponga el cuchillo. Ya, vamos a hacerle caso. El tipo nos salvó. Solo estoy en la defensiva. Es tu turno. Oh, pero ahora no lo conozco. A ver, ¿cuál es el bully? Oh, pero ¿qué le pasó a ese niño en la caja? ¿Y qué le pasó a ese niño? Yo soy Marlon. Un pequeño chico de Tennessee. Tent, por short. Él es el que ha estado cuidando de ti. Él es el que ha estado cuidando de ti. Él no habla mucho. Muy tímido. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos, vamos a ver a tu chico. Oh, pero ¿qué es esto? ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Y que se me ha abandonado? No, está coqueteando conmigo. Bueno, con Clemente. Pero con mi, yo lo estoy manejando. ¡Ah, no! El auto quedó para la calle. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buscas problemas. Así como el tiro es churo. Llego a un lugar donde me salvan la vida y todo. ¡Hey! ¿Quieres perder más agua? Continúa mirando. ¿Eso realmente es necesario? ¿Cuál es su problema? No, no, no. ¿Qué es este lugar? Probablemente te dirías que era una escuela. Ahora es lo que queremos. ¿Y quién está en charge? Bueno, yo estoy. Probablemente sonrisa, los niños se acercan a un niño, pero... No hay adultos. Tenemos buenas paredes, buenas defensas. Y un buen lugar, también. No nadie realmente sale de esta manera. Nosotros nos encontramos el campo perfecto. Los niños están seguros aquí. Nos aseguramos de eso. Huh. Solo los niños. Eso en realidad parece genial. ¿Verdad? No me gusta, pero probablemente estoy un poco confiado. No siempre es así. Había muchos de nosotros, pero... Sabes cómo funciona. Tenemos un sistema en lugar que trabaja bien suficiente. Permítame hacerlo formal. Bienvenido a la escuela de Erikson para los niños. Tú y tu chico. Me parece que ambos tenés esa descripción. Estoy solo especulando. Y viendo cómo te atrevas a Willy. Estoy con problemas. Es que casi siempre cuando usan ese tipo de palabras para gente que tiene malas conductas. Vea, y por eso dice ahí que yo y Eiji somos ángeles. Ni siquiera van a hacer ese camino. Te ves un poco como... No siquiera. No si... Como... Curioso. Tú eres un poco curioso. Y luego de nuevo, es... difícil de sobrevivir mucho estos días sin ser un poco preocupado. ¿Quién te dice que eres muy raro, Marlin? Tal vez estoy mirando a Strauss, pero... El juicio todavía está en ti. ¿Tu chico ahora? No sé. Es un poco preocupado. Ha estado un poco de terror desde que llegue. Ech... Excuse me? ¿Qué? ¿Por qué te dice que no has estado feliz sin ti. No. Yo, Marlin! Tengo walkers en la carretera. Chit. Necesitas cuidar de esto. No, no. Willy, son dos walkers de grandma. Y un angrí espacón. Has un pecho más grande. Los niños están dentro. Creo que él está con Luis. Luis? Oh, es cierto. Escucha a la música y lo encuentras. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Willy! ¿Dónde está tu maldita arma? Este capítulo, técnicamente, el día que lo suba. Obviamente. Hoy ya lo voy a subir tardecito, creo, como a las 12 de este video subido, si es que alcanzo a editarlo. Igual no es mucha edición. Pero espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, compártelo con sus amigos para que también les guste. Para que vean esta nueva serie y acompañen en las decisiones que tome y no sea el único que me han de cagar. Ahora mismo voy a grabar otro capítulo, así que si les dejan un comentario no voy a saber que aprendí a siempre. ¿Qué más? No olviden los dos anuncios que dejé, la del canal de Twitch y la del Instagram, por si quieren consultar para regalar y no saben qué hacer. Incluso ahora que se viene el 18 y la návila. Con el paso. ¡Excelente! ¡Festimilante! ¡Ya! ¡Ay, hello! Y por último, suscríbete para más videos y no se olvide activar la campanita para que te avise de estos videos. Ya que estamos subiendo estos videos todos los días ahora. Ahora disfruten el video que les dejo al final con más The Walking Dead y otros videos. Sin más que decirles chicos, nos vemos la próxima. ¡Ciavela! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!